¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal David Biker En esta ocasión nos encontramos con la nueva apertura de la tienda ElectraMotos Una de las tiendas que a nivel nacional ya se va a estar dando a conocer más a detalle Y pues al igual en todas las regiones así como en todos los estados Van a tener un ElectraMotos muy cerca de ustedes Y pues sin duda vamos a estar conociendo de las tres marcas que ya nos están trayendo Que es la marca Italica, la marca Hero y la nueva motocicleta que se asocia la marca Benelli Sin nada más que decir comencemos con este video que a continuación van a estar conociendo un poquito más de los detalles que tenemos con la tienda ElectraMotos Están interesantes ah En la que caen mis amigos de Puerto Escondido, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva Sopursal, recuerda que el mejor fin ha llegado aquí y en este día estás esperando para poder adquirir tu motocicleta con nosotros, recuerda que estamos dando hasta un 45% de descuento en el enganche de tu motocicleta, así que ven, visítanos en esta excelente mañana, jueves, jueves, excelente mañana a todos los amigos de Puerto Escondido, bienvenidos a esta nueva Sopursal Electra Motos, visítanos y llévate la motocicleta de tu preferencia, recordándote que tenemos hasta un 45% de descuento en el enganche de tu motocicleta, que estás esperando en esta excelente mañana, llévate esa motocicleta, llévate la mejor tecnología a casa para que disfrutes con la familia. Buenos días a todos los amigos que nos logran escuchar, recuerden que estamos abriendo las puertas hoy en esta excelente mañana de jueves, bienvenidos a tu nueva Sopursal Electra Motos, estamos abriendo las puertas a todo el público en general, así que te vamos a invitar para que nos visites, puedas acceder al interior de la tienda y puedas elegir tu motocicleta, recordándote que tenemos un 45% de descuento en la adquisición de tu motocicleta, acuntamos con marca Itálica, marca Giro y marca Benetti, así es que venga con nosotros, venga con nosotros en esta excelente mañana de jueves, bienvenidos en este momento, las puertas de esta nueva Sopursal se abren para toda la familia, visítanos en este excelente jueves, recuerden que estamos, estamos de promoción y el buen fin ha llegado, ha llegado a tu siena Electra Motos, muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos que ya nos logran escuchar, los invitamos para que nos visiten, venga con nosotros, tráigase a la familia, vamos a elegir esa moto que estabas esperando y hoy, hoy en este jueves estamos de promoción, así que recuerda, recuerda que el mejor fin ha llegado hoy aquí con nosotros, recuerda que te puedes llevar la moto de tu preferencia, tenemos tres diferentes marcas, la más alta tecnología, recuérdate que te damos hasta un 45% de descuento en esta apertura del buen fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!